muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenido de nuevo a otro vídeo de paper mario la pregunta de que tal estáis pues estaréis del carajo como ayer que quieres loco estaréis del carajo como ayer pero vamos a seguir para adelante no vamos a seguir terminando el parque vámonos al castillo del samurai y y ya está y vamos a vamos a terminar ya con la zona azul me está tocando la moral un poco tengo la llave maestra si cada vez que tengo que utilizar la llave me lo va a pedir va a ser un coñazo vale eso por ahí compadre de banquete y aquí vamos a descubrir la zona azul no el traslado rápido entre zonas para no dirá lo mismo no queremos viajar bienvenida laboratorio que me dices te animas no vamos espera ni nada no no vámonos vale por lo menos vamos a ir descubriendo esta zona vámonos a casas anteriores que hemos visto que había que utilizar la llave y en cuanto terminemos ya el cien por cien del cuando terminemos esto pues nos vamos directamente a vámonos por aquí quiero recordar que no había nada vamos por aquí vamos a una zona que he visto antes al principio voy a guardar al principio había una zona que necesitaba llave what no no quiero tío no quiero loco hijo de puta por aquí había un sitio de llave no sé si este o el anterior y aquí si había llave estaba claro venga que tengo la llave tío vamos a ver si me dan algún tipo de objeto what y que me da mario que susto lo se me hace plegado parecían duros he visto que estás aquí me quedo más tranquilo por fin puedo abrir la tienda de regalos otra vez vale perfecto menos mal a ver si me da algo en condiciones tío abre la tienda eso nos ha venido perfecto vamos a ver bienvenido quiero llevarte un recuerdo del parque samurái si por favor tengo uno martillo de hielo martillo de hielo y encima vale muy poco dinero ¿no? uuuh 10.000 caro tío era un martillito por si acaso vale tengo ya uno me voy a llevar un martillo más y me voy a llevar otro martillo más lo ideal sería llevarme aquello de arriba pero no me interesa vámonos he conseguido esto que era lo principal que quería conseguir me voy a ir a una zona izquierda a la izquierda del todo arriba había una zona voy a coger por aquí no sé si voy por aquí bien si por aquí era la puerta estaba cerrada y el otro día me recomiendo un spoiler efectivamente que no sé por qué cojones hay cubos por ahí aleatorios vámonos vamos a ver que hay aquí que no hemos visto antes y ya sí que nos vamos al castillo ¿ok? lo ves caseta de ingenio what? este es el medio crack ahora aquí se puede abrir vamos a abrir ahora aquí no hay nada ¿no? tampoco hay nada a ver si he venido para acá para nada tío vale esto está cerrado por el otro lado vamos a por este lado por aquí esto por aquí esto por aquí esto por aquí no hay nada por aquí hay que abrir what? hostia tío que troll lo hemos hecho sin querer pero bueno ya sabéis si os ha ayudado suscribíos ¿no? cabrones que a mí también me ayudáis suscribíos un poquito ahí que es free ¿no? es gratis ¿no? oh corazón 5 más nos vienen perfectos 105 y ahora sí que sí nos vamos a ir ya para nos vamos a ir ya para para el castillito y vamos a ir a por el boss final de la región azul let's go corre Mario voy a guardar que no me fío y vámonos podría equipar a ver accesorios armas bota brillante no lo tenía equipada tío ok todo equipado let's go ¿cuándo carajo nos vamos a tener que poner las caras o las caretas? luego más adelante ¿no? en el se ha abierto bien que merecido tiene el nombre llave suprema ya tenemos vía libre para rescatar a los demás todas y de la serpente claro que sí jefa purísimo que va a ser tan fácil como lo pintas la pregunta es irnos a acompañar ahora la bomba vale tranquilo todo controlado antes ahora es cuando hay que disfrazarse tío estaba claro estaba claro que ahora es cuando hay que disfrazarse a muchos muchachos me parece un congreso de malante no podemos meternos ahí en cuanto nos vean se celebrarán con nosotros y adiós muy buena tiene que haber una forma de pasar desapercibido tío pues claro bueno ojo con este lo mismo no funciona tío lo he equipado porque pensaba que íbamos a equiparlo íbamos a equipar los tres no tiene que ser toad vale tiene que ser lo que pasa que lo he hecho rápido pensando que los tres íbamos a ir equipados pero bueno es un toad y ya está sí, sí, es un toad estaba claro pensaba que nos íbamos a disfrazar uno de cada de cada cosa íbamos a entrar los tres disfrazados pero parece que ellos dos van a entrar conmigo debajo así que bueno pasamos desapercibidos y let's go estaba claro que en algún momento iba a hacer falta eso y este era el momento uff ahora nos pasa algo ¿no? ¿o no? ah, pues mira no perfecto pues hemos pasado desapercibido que estaba clarísimo uff que estrenes no he perdido los nervios de milagro jefa ¿todo bien? ¿por qué no nos da la espalda? porque como veo otra vez ese cabezón que sea de reojo me muero de la risa quítatelo ahora mismo Mario por favor bueno pues estamos dentro del castillo los seres me tienen estaban enrolladas en las escaleras con un ascensor vale las justas ¿cómo? plazo libre la justas comienzo ya mismo muy bien bienvenido vale vamos a ver todo entramos ya let's go estimado público la función especial va a dar comienzo en breve existente no estiremos más la espera háganme el favor de ocupar ya sus asientos habéis oído parece una función especial justo ahora ya sé que deberíamos rescatar a los todos y deshacernos de la sependida pero jolín qué dilema venga tío si tiene que ver los todos ahora con la función carajo carajo están todos están todos están aquí tan pancho esperando que comience el espectáculo bueno tan pancho los tendrán atado de verdad este tiene aire acondicionado y todo qué fresquito pues asunto resuelto ahora podemos quedarnos la función tranquilamente cojamos sitio último aviso solo quedan tres asientos libres está claro encima éramos nosotros tres tres asientos libres toma que te mato perro toma japuta vale ok nos sentamos estoy deseando ver que nos sorprende será una comedia de Heysha que emoción por favor baja la voz jefa que esto ya empieza pero es que todo el mundo está tan callado a propósito como es que todo el mundo está tan callado nosotras suelen ser bastante alegres y ruidosos tienen la boca tapada nos han atado la butaca seguro que los pobrecitos están súper incómodos esto sí que es un público creativo queridísimos y sucustrados públicos recordemos brevemente las normas de conducta durante la función era prohibidísimo introducir alimentos y bebidas en el exterior y había el menú y había el menú en el transcurso del espectáculo dicho lo cual les dejo la función especial que lo disfruten empieza ya la fiesta empieza la voz final no otro que está atado tío dejen a lo lejos en la árida llanura soma un pequeño poblado ahí siempre se había vivido sin lujos pero en paz mas todo cambió ojalá que ese forajido pendenciero nos dé un poco de tregua eso espero cada vez que aparece por el pueblo siempre al caos que claro no veo gishan y samuráis que viene el pistolero sálvese quien pueda la bolsa o la vida miserables rápido que tengo prisa buah como impone el malo pobre de nosotros estamos condenados hablante público injusticiado capaz de restablecer el orden y nos pone la escalera a nosotros guardamos y nos vamos pero si tenemos visita cuáles son tus últimas palabras caramba nos han salido gallitos muy bien tú lo has querido venga valiente te reto un duelo pulsa cuando veas fuego repito cuando veas fuego ¡pam! te he dado ¡vamos! es paranoia loco gracias a justicia sin nombre la paz vuelve a reinar en el poblado ¡pama! ¡vamos cabeza! y el martillo no fundas y le vuelve tan rápido pelele con gorra uff tiene ganas de pelea ahora tendrá que vértelas conmigo ¡pam! soy Billy rápido carajo de nuevo se impone la justicia eso bandija menos ahora sí por fin el pueblo puede respirar tranquilo ¡toma! os he reventado soy Mario el rápido vaquero más famoso todo el condado Mario ponte en el centro del escenario vale ahora es una joya del teatro con princelera unos novatos prepárate para morder el polvo listos hostia que abrone ¡pam! he reventado perro ¡vamos! el heraldo de reflejo el valiente justiciero liquida al jefe de la banda finalmente la concordia y el orden vuelve a imperiar el poblado gracias por todo justiciero sin nombre es decir Mario todos los toads ahí en plan ¡vamos! carajo la oficina de continuar al armario vuelve a tu butaca carajo tirulo voy a guardar que no me fío no me fío ni un pelo era un crack cuando salgamos de aquí te reto un duelo ¿vale? te has hecho un actorazo que cariño te lo tenías ¿eh? hecho lo que había ensayado tenía que hacerlo tirizas como el texto de la improvisación en fin pasaremos al siguiente acto y aseguraos de que esta vez sufra un accidente jejeje vale estaba esperando que Mario vaya a pasar a continuación vamos a subir de escena a lo superior pero en ese bien atado a la butaca gracias vale son como diferentes niveles está guapo esto de que sea como un como un ascensor de plantas está gracioso está entretenido es innovador un ascensor que divertido vamos a alcanzar la serpentina en un abrir y plegar de ojos oh que guapa it's close to midnight ahora va a cantar la canción de Michael hola muñeca está de suerte tú y yo nos vamos de marcha it's close to me night candace tananana olvidao chaval estabiliza se viene conmigo largo de aquí ahora más chicos no os embaléis que no me voy con ninguno malaga vuestro interés pero no soy mi tipo yo busco un hombre de acción y un aventuro curtido y resolutivo por suerte tengo entendido que entre el público hay un espectador excepcional vamos Mario tiene dos ojillos de ozabachi y bigote muy bien cuidado unos gemelos como piedras vamos Mario sube al escenario y enseñale lo que vale un peine vamos a luchar hay que luchar os reviento venid por acompañarnos cariño esto es un detalle es que lo hagan fracasado vale veamos si es tan duro que me pinta a bailar colegas vais a pelear por mi ay que tierno jamás me había hecho un regalo tan bonito ni siquiera es mi cumpleaños que sea un combate limpio voy a combate limpio tengo que pulsar teclas no me jodas ahora hay que saltarlo encima ahora lo pillo pensaba que podía darle está tocando la moral mente de vida está bien está tirando vida no todos van quedando no está mal fantoche pero ya me he alertado de jugar ha llegado el dolor de mariloteo especial ahora vamos a pelear de verdad me imagino me imagino me cago en mi vida hijo de puta es que no cuadro ahora sí me cago en todo loco te lo llevas crack no voy a llegar ¿no? no llego no llego ¿ahora sí? no ahora sí corre bro vale hay que pegarle varias veces o algo ¿no? no lo entiendo si no ahora sí no venga reventado a tu casa bravo yo ha hecho el salto de la dragona sabía que sos guaperas no te duraría ni un asalto ay Mario creo que he caído enferma la voz y tú eres el único que puede curarme uh uh mamá venga me no te la hagas de rogar que solo es un beso ya se estás improvisando de que te desmayes de la emoción ¿verdad? muy convencente sí quizá de mis siadas en esto te amo mi héroe y hasta aquí mis partes chao Mario espero que algún día volvamos a coincidir sobre un escenario al carajo menuda falta de protagonismo yo soy solo que os ponía un par de líneas según el guión todo en orden Mario yey yey la función debe continuar Mario vuelve a tu butaca por favor voy a guardar necesitaría vida no me fío voy a esperar una rondita más pero no me fío pero que derroche de pasión por favor ha sido super romántica no empecemos con cursilada lo mejor ha sido la pelea contra los malotes ineptos ese no era el final había escrito para el acto de competencia me está empezando a tocar las narices el que no se ajustaría en el siguiente acto le van a faltar vale tenemos un acto más y luego imagino que el boss final imagino que ahora será otra coña y luego ya lo chungo penarty ya con todos ustedes el valet nacional ya hay que hay me va a saltar el copyright por esta canción tío no me jodas hermano que te reviento vale me toca bailar voy a guardar por si necesitara después gastar vida hola crack me quiere tiraros algo no lo entiendo no entiendo que estamos haciendo me han cabreado no sé de repente por qué oh 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 necesito vida necesito vida tío ahí está oh puta dónde está el pavo aquí no tío me cago en mi vida vale estamos casi full de vida no no te vayas eh crack listo ¿no? ¿qué era más? ¿qué era más? joder tío que salen un viaje de chai de las narices mi coordinación está hoy como el culo ¿no? es que no es que dan dan vueltas dan vueltas en plan cortándome el rollo es decir no sale lineal como se espera la función debe continuar Mario vuelve a tu butaca por favor creo que viene ya creo que viene ya matraquita voy a guardar por si acaso y vámonos pero bueno Mario resulta que también sabes danza clásica eres una caja de sorpresas aunque la primera parte ha sobrado el ballet es muy entretenido cuando hay un martillazo de por medio ¿qué me ha cansado de tanta afán de protagonismo? ¿qué pasa? ¿aquí de aquí en la historia del espectáculo? pues yo te daré sentir el peso de la fama ahora sí tiene que ser la última planta ya ¿no? ¡hey! ¡Roblex! ¡se me agradece por el follow me has cogido grabando te lo agradezco a muerte eso es lo que tenéis que hacer todo el mundo a suscribirse todo el mundo a followar en el canal llamando público demos paso al último acto de la función de hoy ahí está ya ahí está ya el boss final el carrete de la serpentina azul al fin lo hemos encontrado antes de continuar brindemos a los artistas la opción que se merece en la próxima el boss el boss no 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 Y ahora otro fuerte aplauso para el protagonista de día, sube Mario. No podemos despareciar esta oportunidad, ahora podemos acercarnos al carrete, vale. Hostia que bueno, hay que ir a algún champiñón, hostia que bueno. No, no necesito en principio tío. Que bueno eso tío. Ciencio, la estrella no es Mario para andar al alfabeto, soy yo. Ahora sale no? Una gomilla? La intérprete flexible, goma elástica. No. ¡Suscríbete al canal! 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 activo la mano, activo eso y ataco vamos a ver que hacen los brazos vale, así si, oye, que forma es esa de tratar a una estrella como lo vas a tirarme de los elásticos, verás vale, efectivamente, ha perdido elásticos, parece, ¿no? solo le vuelven dos perfecto me ha pedido recuperar todos los elásticos, vale, perfecto lo hemos hecho ahora bien, ¿eh? me ha pegado un buen viaje, necesito vidas, ¿eh? vamos a ver me ha pegado un buen viaje me ha pegado un buen침 Es jodido, tío A ver, subo por ahí Le doy a long Sigo andando Sigo andando, ¿no? No, lo he hecho mal Lo he hecho fatal, pero bueno Lo he hecho fatal, tío Pero creo que long está activado, ¿no? Creo que long está activado Hay que saltar, tío No, me va a quitar media vida, tío Imposible, tío Necesito vida, loco Necesito vida, tío Creo que así puede estar bien Sí, creo que así está bien Vale, perfecto Tengo full de vida No sé si lo voy a necesitar O me va a reventar 16 solo, tío Quita muy poca vida, eh Solo recupera 3 de vida Yo creo que 2 ataques más Puede que lo dejemos tocado, ¿eh? No, lo he hecho mal, tío Me va a reventar Lo hemos hecho como le culo Todas las veces, tío Muy buena esa Vale, vamos a ver Vale Aquí me muevo para el lado Cojo el on Sigo moviéndome Vamos a ver Hay manera de subir No, no hay manera de subir Salvo que utilice esto Creo que lo voy a dejar así En principio, ¿eh? Sí, creo que se queda así Vamos a intentarlo Sí, perfecto ¿Uno? ¿Pero por qué me quita uno? Uno y recupera cuatro ¿Qué ha pasado, tío? Hostia, qué falso, tío No sé por qué ha quitado solo uno, tío Algo no me cuadra, tío Está rayando esto Algo no me cuadra, tío Vamos a ver, tío Creo que así Creo que así no va a andar Creo que así no va a andar Pero bueno, vamos a intentarlo Da igual Vamos a ver A ver qué dice Acércate todo lo posible al enemigo Para agarrar más el ático Ah, vale Cuanto más cercas Más fuerza haremos Vale, por eso No hemos quedado tan lejos Vale Sería lo ideal Llegar a la última capa Cuando lleguemos a la última capa El agarre será mayor Y la vida que se le quita Será mayor Efectivamente Vale, queda como un último ataque Turno de rival Mira qué cosa más Ofa Parece un flash No, mis preciosos elásticos Desmascarada por unos simples Monigotes de papel Me la pagaréis Uh, 51 ¿Eh, compadre? No sé ahora qué hay que hacer, tío No sé qué hay que hacer Pero no me fío ni un pelo, tío Hermano No me fío ni un pelo, tío No me fío ni un pelo, tío Vamos a intentarlo Yo creo que aquí queda perfecto Creo que sí, ¿eh? Por si acaso cojo el corazoncito No lo sé, ¿eh? Espero que me valga Si no, estoy jodido Si no, muero What? Uf Creo que bien, ¿no? ¿No? Uf Hostia, pues ha estado este voz guapísimo, ¿eh, tío? Pero, ojo Que lo hemos visto y lo hemos deseado, ¿eh, compadre? Ojito Este no es el desenlace que había escrito, Mario Yo no merecía este tormento Esta agonía Esta cruel injusticia Musa del Parnaso Me habéis abandonado Por estos endebles seres de papel He sido vuestra más fiel servidora Y así Me traicionáis ahora Adiós Do cruel Fuck Bien Todo liberado Qué bueno Vale, vamos a romper ya eso Me ha salvado Mario Eres mi héroe Vamos, bravo Yuhuuu Vale ¿Pero subimos o qué? Fantástico Ya podemos ocuparnos de la serpentina Vale Vale, se rompe Y ya tenemos dos serpentinas De cinco Enhorabuena Serpentina azul eliminada Vale Vale, aumenta también eso Te cabe más confeti Chupete esa serpentina Bueno Mario Ahora vamos a bajar otra vez Al primer escenario Por tu prueba de seguridad Te recomendamos que ocupes tu butaca Vale, vamos a mirar A ver si hubiera algo por aquí Hombre, tío Qué bueno Por el otro lado Quizás sí haya algo Vamos a mirarlo Puede que sí Vale, cincuenta A ver Cincuenta Vale, realmente no me interesa Tío, realmente lo que quería es Vida máxima o algo de eso Vale Mario Las F2 Soy uno fenómeno Habría perdido de buena gana Pero ya me diréis cómo Si no tengo brazos Claro que sí Bien amigos Ahora se esfuerzan sus asientos Porque el patio se va a venir abajo ¿Y por qué vamos para arriba? En modo atracción ¿Sabes? En plan Hostia chaval Vale Vale, por el otro lado Están en salvo La serpentina ya es historia Misión cumplida Vale, bigote Te has comido al escenario Vale, ya podemos salir de aquí Vamos a ver si hubiera algo por aquí Aquí hay un Toad Está claro Al principio yo voy a presentar la función Entonces traer un ensayo Va a ir a asignar Para ver el cactus Vale, cien por cien De los Toad Rescatados Vamos a ver si en el otro lado Hubiera algo Algún tipo de coleccionado Algún tipo de coleccionable Algún tipo de corazoncillo Sumador Coleccionable Claro que sí Olfite y forajido De papel maché 100% de tesoros Vale Pues parece que esto está hecho Al cien por cien Si o si Let's go Vámonos Tenemos hecho el Teatro de este samurai Al cien por cien Así que perfectísimo Esto por aquí Partida guardada Yo voy a intentar robar algo Para ver que nos cuentan en la puerta Por aquí también tiene que haber algo ¿No? No hay nada, tío No hay nada, tío No hay nada, tío Yo he esperado algún tipo de coleccionable O algo por aquí Pero no Vámonos Vamos a ir ahora A la cloaca aquella Ahora están todos ahí En la puerta Celebrándolo, ¿no? Ah, claro Muy guapo, ¿eh? Y ahora va a recordar Y ahora Bobo Va a recordar Jefa, bigotes ¿Qué te pasa, Bobby? ¿Tienes que hacer caquita? ¿Lo recuerdo todo? Estaba claro, tío Mi recuerdo olvidado Han vuelto ¿Qué? Estaba claro Que iba a recordarlo todo, tío Qué alegría me da Que haya recopiado la memoria, Bobby Encima hemos salvado El parque samurai Las serpentinas historias El fuego artificial Le va a rematar El estado chulísimo Precisamente ha sido Los fuegos artificiales Que me han hecho recordarlo todo La luz cegadora El brillo de los cohetes Ahora sé quién soy De dónde vengo Pero lo mejor Lo mejor es que recuerdo Que me voy a llevar De esta aventura con vosotros Jefe, bigote Gracias por hacerlo En cargo de mí Jamás olvidaréis Lo prometo No de eso te da la suerte El mundo En vuestros viajes Espero que lo logréis Quiero el primero Espera, Bobby Aquí viene eso Ahora que ha recuperado la memoria De verdad Piensa en separarte de nosotros Claro que sí Todavía nos queda Serpentina que eliminar Ahora es uno de los nuestros Ahorra la despedida Y suba la barca Oh, chavales Me van a hacer llorar Soy lo mejor Os quiero No os fallaré jamás Y antes No me he emocionado tanto De que me regalaron Mi primer remo Bueno, no hay tiempo Que perder A por la serpentina amarilla Bien, parece que ya se puede Atravesar esta compuera Todo a bordo Por eso me he parado La gran caña de cartulina No, no No me quería ir Pero por qué me obliga Si tenía que hacer Una cosa antes ahí Ah, tío Tenía que hacer Tenía que hacer Una cosa antes ahí Tío, con las maderas Que lo vimos en el vídeo anterior Hace dos vídeos, tío Eso Ahí tengo que ir Bueno, volveré Habrá que volver, tío Habrá que volver Que hago en la mar Ahora que tenemos tiempo Podría contarnos algo de ti ¿No, Bobín? Hacías antes de conocernos Explotar todo Eh, no sé por dónde empezar Conocer el precio La vida es dura Pues la vida ha sido más dura Que una piedra Suena duro Me parece Que sea que te refieres Imagino Jefa A fin de cuentas Estamos en el mismo barco Literal y metafóricamente Ya sabes Por culpa de tu hermano Efectivamente Debo darlo todo Y vamos a por la siguiente serpentina Y parémosle los pies A mi hermano Gran cañón de cartulina Fin del trayecto Feliz distancia Y gracias por navegar con nosotros Ahora, mira esta roca La naturaleza es impresionante ¿A que sí? Bien, a ver qué nos depara El gran cañón de cartulina Y sobre todo Encontraremos el origen de la serpentina Vale, chavales Pues vamos a darlo por aquí El gran cañón de serpentina O el gran cañón Eh, de cartulina Perdón Se hará en el próximo vídeo Muchísimas gracias Gracias a todos Espero que os haya gustado Y os haya servido Hemos hecho el 100% De, 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 de De, de, de la Esto Del teatro Y nada Nos vemos en los próximos vídeos De verdad Muchísimas gracias Adiós Chau